Vamos con la formación de la línea. Julián Stendel y Julián Hernández va a tomar. Justamente ataca. Ahí también lo van a ver. Hay un gran. Abre Bautista Filizola para jugar con su centro. Se mete la tercera línea. Vuelve a abrir Guevara. Con Filizola y un salté para Hernández. Fijola para adentro. El fútbol que se corta y se va solito. El traje en la primera del partido. Balonita y traje de Julián Hernández. Bueno, la verdad que sorprendió Marifa. De entradita nomás floja la defensa de Neuquén. Quién sabe si será un presagio de goleada esta tarde aquí en Marifa. Por ahora 5 a 0. Traje de Julián Hernández. Se viene la conversión a cargo de la apertura Bautista Filizola. Va de apertura y nos pasa muy cerquita. Es 5 a 0 el score. Aquí en cancha de Marifa. Buen estado del campo de juego. Hay que decir que va a ser el partido de Cataluña. Saludamos a los que nos apoyan. Uroclínica. Siempre con la salud. Apoyando al rugby. Apoyando al deporte. Soluciones urolóficas. Uroclínica. Busca el touch Bautista Filizola. Muy buena pelota. Casi en mitad de cancha despejó el peligro para Marifa. Vemos un hombre tirado en el suelo. El número 8. Franco Filizola. Vamos a ver. Seguramente ha recibido un golpe. Lo están atendiendo en él. Casa Rubilar. Alimentos. Un mascotas, artículos de limpieza. Lo vas a encontrar en Rubilar 32.95 de Ciudad. Tres padres de Italia. Envíos a domicilio. 12 y 1.3. 6 1.8. 2.30. Casa Rubilar. Le mandamos también saludos a Martín, el huevo González desde Estados Unidos. A todos los que nos apoyan en esta transmisión. Y él es uno de los que nos está apoyando y siguiendo todos los fines de semana. Ahora justamente con su club Marista que le gana 5% a Neuquén. En casi 10 minutos de juego. Marista, la primera pelota que tocó a Neuquén. Y se dispone a tirar el line-up el número 2, Carlos Salgas de la Náhuquén. Vamos, Javi. Pelota en las alturas de Neuquén. Pelota en las alturas, la saca, juega con su power. Hay un rack para Neuquén. El equipo visitante ataca con su tercera línea. Busca el espacio. Gana unos metros. Bien defendido por Marista. Sigue la pelota en juego de parte de Neuquén. La apertura que combina. Muy buena defensa del Marista. No lo deja avanzar el equipo visitante. Combina con su primera línea. Jesús Corro ve en la jefa tierra. Se trata de cortar el número 10 de la línea. Pablo Córdoba. Bien tacleado. A ver qué peor ahora. Hay un line-out para Marista. Tenmo Fernández, el número 8, es el que ha salido del ese lado. Otra vez tiene dos reemplazos de Marista. Marista quiere avanzar con su gol. Tanta. También hay un xu tenido ahí por la defensa en Sueli. La pelota está muy grande pero hizo Sueli. EsPA formal para la defensa. En este caso para Neuquén. Verdad. Y me gustan. Vamos a ver qué hace la gente de Medúquia. Hay una escrao pasadita a mitad de mancha. Voy a con Pablo Córdoba, la apertura amada para la escrao, centro del ring. Bien defendido por la defensa tricolor. Y penal para Marita. Muy bien, el árbitro muy atento ahí. Vamos a ver qué hace el plan sonar. Uroclínica, servicios urológicos. Siempre cuidando la salud, junto al rugby, junto al deporte. Uroclínica. Le mandamos saludos y le deseamos una pronta recuperación a Jorge, el negro malato. Se está fechando junto con la M14 de la escrao. ¡Vamos! 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 Va a pasear Bautista. Filipe Sona. Buena puntería. ¡Y adentro! Penal para Marista. 8 a 0, dice mejor. Marista 8, Neufer 0. En 6 minutos mejor. Casi 7 minutos. ¡Vamos! Al patar de la fondo. Patar de Pablo Torno. A las manos de la punta de Pino Sona. En aperturas que busca el Tachi y López. ¡Vamos! 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 la pelota a la mano del medio es Fran, Julián Guevara hay un rack para Maruta, vamos a ver que se dispone con su persona que se muestra, que es su corno el Pilar, el grandote Pilar de Marisa lo logra parar pero deja la pelota de su lado Julián Guevara combina con Franco Fulizona en tercera línea soporta tres tángeles sigue en poder de Marisa la pelota ahora Bautista Fulizona busca una pelota de campo veremos como contraer a Camila bomba arriba del Fulback que la va a cargar Julián Guevara el Fulback muy seguro gana metros, el autor del try de Marisa sigue solito en veloz bravo el petizo cometea deja la pelota de su lado Marisa que hace correr la pelota transmite el jugo de manos se escapa el número 17 y combina muy bien con el fin de Marisa Julián Stein es el autor del try dice que la lista le está ganando 13 a 0 a Neuquén y que mué le 5 6 1 2 2 2 2 3 2 3 6 2 9 3 3 2 Ahora le mandamos un saludo a Facundo Pagano, jugador de la M14, siguiendo, como siempre, la transmisión de Sergio Pagano. Bautista Filizola, no condena, y esto está 13 a 0, por favor tenéis que colocarlo, en 10 minutos de juego. Bautista Filizola, no condena, y esto está 13 a 0, por favor tenéis que colocarlo, en 10 minutos de juego. Gana metros, dos juegos de manos de parte del marista, muy activo Álvaro Caber, con la tensión, no fue bueno entonces, y el árbitro que dice que es no con, y Aguehraun para la visita. El azul oscuro, el azul marino. Nuestro oscuro, por favor tenéis que ir a casa rubilar, todos para su hogar, artículos de 10 alimentos para ajota, tierra preparada. nos encontras en la derruta, 32.87 y 32.87 el crown la roba Marita vamos a ver, esta pelota sigue siendo la de Uquén el pesado Pilar Navistino gana metros luego cortito con los forward ahora en la segunda línea Marita que defiende muy bien atento juego con sus delanteros ahora es el Júker Belén el que va a ganar momentos y el árbitro que va a cobrar Pilar Navistino está adelantado, no respeta la ventaja y veremos si es malo o es juego de manos si señores Lighthouse hay en las 25 largas del equipo local una tarde fresca aquí Ricardo Vila fue la candidatura de público recordamos Marita que cumple 60 años de vida en las 60 de la segunda parte inicial se está despejando el torneo nacional máximo contra la revista no respeta la próstata de público es la que se le trae a la ciudad de público con un final de la campo de Raúl que se le trae a la invisible que es el Júker Belén el que va a ganar es el Júker Belén el que va a ganar Gana Metro, brita, y decide pilar los granos, combinación entre Fowler y Bats. Llevar a otra vez, pero es mal pase, Videla que gana Metro, la recupera bien la vida. Neuquente está dispuesto a salir a la meta. Javel con la pelota en sus manos, transmite para su tercera línea, Sogna es el que tiene la pelota. Que va con Fusola, San Diego, una jugadora, un gran abrazo, que va a ganar, vuelve loco y gana el espacio. Otra vez se mete y se va, se va a ser visto. Pelota para el Witt, se va Juliano Steiner, y pierde la pelota, quien está creado por Neuquén. En este caso fue el centro, el número 13. alarn solo un día, digo, Mundo, un niño, un niño, un niño, un niño, un niño, un niño, un niño del ball, a Neuquén. Lo a verso linea, un defensa. Lo ha dicho, dice, el tanto, me quizás entra, el tanto defensa. para no peligroso y peligrosa jugada del número 15 Julián Hernández hay un enredo, pelota confusa vamos a ver si sale para Marita la saca Neuge y esto es el crowd simple en 15 minutos de juego el encuentro es el crowd 13 a 0 Uroclínica junto al rally junto a la salud soluciones urológicas Uroclínica Llevará que se dispone a lanzar esta pelota en el crowd ahora veremos como resulta ya se pone en profundidad Marita seguramente lanzará su guardia pero no, el árbitro dice que es penal para derrotar empuja hacia arriba a los crowd marita y sale y zafa el conjunto de disparos pelota al touch muy buena pelota de parte del turuán de Neu y Kempi le mandamos un saludo al pelado Javier Torres gran asistente del equipo de Streaming Rugby 2021 empuja el molde la pelota de parte del equipo azul Marita se trata de el árbitro luego el corto se interrumpió pero espera no espera bien cobrado por el árbitro Camilo Barrio nuevo el medio crowd es el que se dispone a lanzar la pelota en el coche kick afuera line out para el conjunto visitante el equipo de Streaming Rugby 2021 se puede lograr la pelota en la pelota ahora lanzado el ataque con su paz Neuquén fue el único equipo de este equipo que ha empatado los encuentros en la primera fecha y se ha empezado la última ante Universidad de San Juan después del equipo general y salen ahí ahí a los 次 Romania ver hasta la próxima la próxima la próxima start hay pelotas y arombar desplegan, quieren combinar pero no es claro el juego de Neuquén y Marista le roba esa pelota el número 11 rastro 11, la jugada cortista es peligro pero hay una interrupción el árbitro me parece que va a cobrar penal para Marista no tocaron al jugador sin pelota a Jerónimo López Fulano peligroso hoy el número 11 bueno, excipado prácticamente los dos traeros caudita filuzola lo está haciendo la piruja la piruja claro que está escabeando todo el país al limón Le mandamos un saludo a Alejandro Serra Que ha venido a la cancha Después de tanto tiempo Hombre de marista Line-out para marista Muy cerquita de Bingo La yu Este es peligro de otra Se juntan sus delanteros Vamos a ver Vamos a estar de marista Muy caldita A temperatura agradable Bien primaveral Esperemos que no se haga gratitud Ya vemos una rube Un poquito arrendera Nuestros camarógrafos preocupados Pero no Y ahora Marista 13 Meduquense Ahí una vez aparente Empujan sus delanteros Muy cerquita de Bingo Y el Howard Que llega Lo único árbitro Sí señor La vamos a reír El Fulker Renzo Correjo Sí señor Un nudo en el borde 10 mujeres Tiró el brazo 18 Marista 0 21 minutos de juego Marista 18 Meduquense 0 Le mandamos un saludo a Gabriel Pérez Hombre de Daniel Pérez Y es un pozo Ana Que están siguiendo Las manos Milena Hernández Es el que se dispone a patear a los palos El zurdo que dice Adentro Pelota adentro Julián Hernández Y el escudo Marista 20 a 0 En favor de Marista En 22 Meduquense Pelota al fondo La perdura El visitante Jerónimo López Y el artigo Luis Nota que Pasan por esa pelota A una persona Defensiva Pau Que divisora Busca el touch Esa pelota Queda Ya en poder Del pullback Neuquil Vamos a ver Qué hace No Perdón El número 10 Pablo Barri Juega Con Sin medio Crown Hay un rack Ahí en mitad de cancha La pelota Va a salir Un tipo Disultante Sigue empujando Su forward La vemos Que está en el medio De la pelota La va a sacar Sube la jera Y es penal Para Marista Pogó Del otro lado Y el árbitro Dice que es penal Para el conjunto Dice Muy activo La pareja La en favor De conjunto Visita La inauden poder De Neuquil Hay un rack En favor Del conjunto Visita Juega largo Con su apertura La apertura Con su centro Bien definido Por el centro Local Alito Y de la Pero la pelota Sigue en poder De Neuquil Ataca ahora Con su segunda línea Juego de manos Para el conjunto Visita Adelante Cortito Con su forward Carlos Arias Juega Muy activo También En poder La pelota En su De Neuquil Camilo Barrio Mierdo Vamos a ver Que hace Sigue jugando Con su forward Muy activo Agustín Sendo Agustín Sendo Es el tirano Y lo vemos Y es penal Para el 25 minutos De copa Ritamente Neuquil Sendo La pelota La pelota La pelota No pudo ser esa batalla Mala patrón de la apertura Pasó la pelota detrás Mala patrón de la apertura Mala patrón de la apertura Mala patrón de la apertura Uroclínicas, soluciones urológicas, junto a la salud, junto al deporte, junto al traje, uroclínicas, soluciones urológicas. Contratante, ahora de la apertura Pablo Córdoba, con su centro Federico Rizla. Quiere ganar dentro, pero es detenido por Alejo Virela, pero la pelota sigue en todo el derecho. Corquito con su primera línea, Germán Polo es el pilar, ahora con su segunda línea, otra vez a Pablo Arias, el pute, se levanta, sigue, Lucas Gómez, Lucas Gómez es el segunda línea. Y estenal para Alejo. Juego de manos para la visita, esta vez pidió la pelota. ¡Franco! ¡Franco! ¡Un metro atrás! ¡Franco! 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 ¡Franco, final! ¡Franco! Benilo Barrio, no es de fin! Bien parada la defensa del tricolor. Muy buen juego de manos, muy joven a los objetivos. Y el visitante, que fue alぷrtito que hace fuego, guiando la pelota. pero la defensa de Marita está bien el score es Marita 20 en 26 minutos después se mete en Eugenio y lo vemos al salpilar Germán Polo ahora con Pablo Valles otra vez juegan sus delanteros la va a sacar también el barrio nuevo con Pablo Córdoba que mira con el fin el once que se mete bien pateado con la lista Federico Ritzler otra vez para Pablo Córdoba busca el espacio casi frente a los costos de Marita atacan a Bichet hay peligro detrás vamos a ver cómo reacciona la defensa de Nicolás sigue la pelota de Ville el conjunto patagónico es armado entre Germán Polo otra vez para el nuevo crowd el vino con la persona la postura para el centro es un juego de manos para Neuco va ganando metras y sigue veremos si puede penetrar la defensa de la vista se filtra muy cerquita ya del ligol queremos si trastora ya Carlos Arias que se mete el punto muy cerquita ya de la línea del ligol insiste en el centro de su forma y llegó el traigo y llegó el traigo sí, llegó el traigo le están disipiendo en su lugar vamos a ver quién es el autor del traigo es el fútbol Carlos Arias el número 2 muy ativo dice que le cuesta Marita 20 Neuco 5 se le dio a Neuco de parte de su tiempo en su delantero jugó la mano con los guachos cuidaron la pelota avanzaron y sí pues gracias Marita 20 Neuco 15 en casi 32 minutos media hora de juego veremos la conversión en los días de Pablo Córdoba en apertura patagonista pelota afuera y no hay ahora el tanteador está 25 pasa a rubilar artículos de limpieza alimentos de mascotas muestras preparadas con la atención especial de Rodrigo y el traigo 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 nos esperan un grupo al 30 y los 95 de ciudad envíos a domicilio al 12 1 3 6 7 8 3 2 casa en rubilar un gran saludo a Mónica y Marco está siguiendo nuestra transmisión muy atenta y decimos que Marista le está ganando 20 signos a Neuquén superioridad Marista que aflopó un pecho y se vino un conjunto de Neuquén un jugador visitante lo están atendiendo pero Bautista Filizola busca las alturas a su Vax no puede no puede retener Neuquén esto es ventaja para Marista pero la hija dice que se está parado punto local a la no no y es penal para el conjunto visitado el agradecemos también la gente directiva a gabriel todos los que hacen la transmisión también por supuesto la seguridad del club marita que nos ha atendido muy bien muy bien casi 35 minutos de juego online ahí en las alturas disfruta la pelota esto va a salir para el conjunto visitante no lo va a conectar el árbitro gana ventaja ataca Neuquén defiende Marita juego con su delantero gana Maitre se viene Neuquén encima Carlos Arias en Júquen sigue ganando pero se ganó bien la primera línea de Marita la pelota sigue en poder de Neuquén combinación de Bucks el win que se tiene Federico Ries perdón se mantiene muy activo ahora con Germán Polo el pilar destaqueado de gran peso Carlos Arias el fútbol sigue para adelante bien plantada la defensa tricolor pierde la flota en gran ataque y Álvaro Lavergis ahí hay un crack para volver el interceptor Júquen rastrón de Filsola buscando lo consigue en la apertura y pone en juego ya en campo de Neuquén Uroclínica soluciones urológicas siempre junto a la salud junto al deporte junto al rugby Uroclínica soluciones urológicas y Marista con este resultado queda un pero con 24 25 unidades vamos a ver si logra el famoso punto gol hasta ahora dice Tirescores 25 a 1 ataca Marista ya en las 22 cargas pero no hay un interés se interrumpen se interrumpen dos jugadores no hay espacio se interrumpen Camilo Barrio nuevo el medio crowd seguramente patada al touch y line out para el conjunto visitante buena pelota deja la pelota pasadita la mitad de Camilo suena la chicharra ya casi en 40 minutos falta todavía un poquito se adelantó se adelantó la chicha no con y es es transparamente que la chicha se adelantó quiera y la chicha se adelantó la chicha se adelantó la chicha Dos tries, si no me equivoco Ha hecho Marista Vamos a preguntar a nuestro asistente Dos tries, Marista Dos, nos dice Carlos Javier Torres Dos tries y Neuquén Uno Pero 25 es el score Muy cerquita ya, 39 minutos después Bajó un poco el partido, bajó la intensidad Neuquén Se dispone a Disputar el extraño Tres try nos confirma Marista Uno para el otro Bien, puzca Marista Primero la pelota sale en poder del visitante Hay Santeo de Subax El 15, Neuquén Palmieri, Taguel Palmieri Taguel Palmieri Otra vez la pelota en manos de Federico Rizzi Camino Barrio Nuevo Para Carlos Arias Carlos Arias Se mete Vuelve la pelota a salir Cambia de lado Fuego de manos El cabrero Howard Meza Ahora la pelota Santeo verde Yagaил Sundberg Batoc Vuelve shaped pero la deja en las manos del ring el 14 Alejo Manfred Alejo Manfred sigue pero no transmite bien y hay otra pelota perdida por el conjunto de visitantes y se esclam para Marista volvemos inspirando al pasado pilar visitante Germán Polo Julián Guevara se dispone a abrir el jueves tira la pelota la va a sacar el propio nube puede atar el mismo el jugador de Marista y es penal para la presentación suena la chicharra y concluye la primera etapa Marista 20 Neuquén 5 lo está llamando creo que es Arrenso Cornejo sí señora Arrenso Cornejo el 1 de Marista todavía no ha decretado el final de la primera etapa Camilo Barrio Nuevo que va a buscar el tos el 9 de Neuquén gana Mestre muy buena patada casi 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 al norte de la línea del igual pelota peligrosa para el conjunto de la etapa Federico González el árbitro del encuentro punto contra de terminar de terminar la primera etapa line-out defensivo vamos a ver si Neuquén aprovecha esta pelota y puede achistar o el panqueador e irse al descanso un poquito más cerca line-out ahí en las alturas hay un gol empuja el conjunto visitante muy soltita muy soltita el árbitro volviendo la jugada Germán Polo un final que tira todos los tiros en cines bien defendido por Marista la pelota disputada vamos a ver muy bien defendido por Marista y el árbitro dice que es penal para el conjunto local Safa Marista y esto seguramente con la patada de Pichuilla va a terminar la primera etapa final del primer tiempo ahora sí el árbitro Federico Garzales dice un saludo para el vicenda incluso que se están siguiendo en la planación de los cuentos y todas las familias a nadie esperando tan tan querido allá nosotros aquí por fin gracias Camilo 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 Ahí juego la pelota. Julián Lugaras, Julián Hernández, Julián Lugaras, buena patada, perfecta el libro para su equipo. Buroclinica junto al radio, junto a la salud, Buroclinica, soluciones biológicas. EL Argento Mezcas, Yeahforming, Julián Hernández y Bolívaras. 1,15 X-1. Ribeiría X-1. Otra vez para el medio atrás, Pablo Córdoba, nada, con vida, con Federico Ruiz, se quiere meter en el juego, la pelota al poder del equipo azul, se viene encima en el campo, cambia de lado, juego de manos, busca el espacio, el win, muy activo para el equipo. Fuego de manos, es la apertura que se tiene que dar, se lo que paga, suena la victoria, cortita con su pilaro y recibe un salón. Otra vez con la segunda línea, mal choc en la mitad, ahora se pasó la línea, corta el juego del árbitro, y es el final para el principio del campo. Tres minutos de juego, Marisa 20 minutos. Tres minutos de juego, Marisa 21 minutos. ya en el senso del acuerdo, 25 ya en el partido local. Traumatador de los equipos azul, el nuevo Ben Ray. Y Gana Metron es muy bien el marista, es penaltado en el partido local. Bien empezado por el segundo, y el bautista tiene suerte de que hay. ¡Vamos! 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 Renzo Conejo. y ahora Arnazio Guacalejo Videla que tiene ganas tacho pierde la pelota corta el fútbol árbitro y es el crán para el partido dentro de la pelota con errores de ambos en el juego de manos escasa Rubilar, todo para jugar a la pelota de limpieza, alimento de una puesta Rubilar, por él también es Rubilar recordamos que es el único encuentro que se juega en una fecha y este es un partido correspondiente a la última fecha porque se puede ahora, porque hay los conjuntos hay jugadores que se casan y hay dispuesto a jugar hoy por lo tanto, la última fecha es un marica 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 que se hagan que se hagan es un marica no, no es un marica de la pelota de la pelota no, no no, no Julián Guevara se escapó de otro espacio, se durmió medio izquierdo y él encuentra unas 25 a 5 en favor de la primera goleta. Va a disponer esa golota, Julián Hernández, que se entrega a patrón, sube los privados. Siete minutos después, marcha. Veintisiete minutos, cinco. Cuarto tránsito, para mí. Cuarto tránsito, para mí. Cuarto tránsito, para mí. Marista ahora con Franco Pinzón, en tercera línea deja la pelota de su lado. Julián Guevara juega con sus delanteros, transmite los Edo Bucks. Juego de manos tapidora, Julián Hernández. Y es Julián Stengel, el win. Sigue con su poder, nuevamente Marista. Se escapó Jesús Corro. No lo pueden bajar. Ahí viene la construcción de la línea, con Paulo Soria. Tapidora otra vez que la levanta. Alejo Videla quiere atacar. Se planta Neuquén. Sigue con el poder de juego de Marista. Juego de manos. El fullback que la encuentra ahí en el piso. Lota Clegan presiona a Neuquén. Transmite Marista y sigue en juego. No pierde la pelota en conjunto local. Bautista filizó la condora. Videla que se quiere meter. Muy activo en centro. Bien tapado por el conjunto visitante. Busca pelota en fondo. Vamos a ver para la corrida del win. ¡Muy Telmo! ¡Muy Telmo! Muy bien al tercero. Fernández con Jerónimo Lopro Frigoni. El win vio la bandera y se lanza el try. El fin señor el try detiene Marista. El quinto try detiene Marista. El try detiene Marista. Marista. Treinta y four. Marista. A ver con sí. A ver con sí. Gracias. 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 con este resultado Marisa queda solo en la punta con 25 minutos Julián Hernández convierte el efectivo culpado Julián Hernández dice que el encuentro está 41 a 5 para Julián resultado seguramente esperado no venía bien el partido visitante el normalista junto a Mundo viene ganando un poco el que se encuentra el puntero e invita juego de manos para el conjunto total busca los espacios Capu y Guara dan a meta abre en traembalado de su tercera lucha con Pablo Soña deja la pelota de su lado La roba Neuquén, pero el árbitro dice que es con Álvaro. Muy buena patada, Largo, y deja la pelota ahí, casi en las cuerdas de la 22, ya la ha visitado. ¡Gracias! 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 pero la pierde Neuquén y la recupera Marista ahora dispuesto al contratacar juego de manos de parte del conjunto local hay peligro y hay honora, trae para Maduro levanta Renzo Pornesto Lupa de Manzola, que son ingresados la pelota en poder de número 3 otra vez mueve Lupa para el otro lado Pato y ahora hay un espacio, combina ahí el penal para Marista, no va a la ventana ¡Vale Camilo! ¡Vale! ¡Vale Camilo! 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 Le damos un saludo a Marcelo, a David Panamía también uno de los entrenadores de Perú Rato y Jupe ha venido a presenciar el partido y a sacar fotos para Oké Line-out, Renzo Pornesto Juego rápido, juego de manos Julio, juego con Alejo y Miela ahora pasamos con Bautista en el centro Lupa afinada, la saca para Bautista Juego de manos con Bautista y un salteo y el strike para Marista vamos a ver qué dice el árbitro confirma el strike, ya vamos a ver quién es el lanzamiento el strike para Marista Jerónimo López-Jugón el árbitro favorito el strike para Marista y el score está 46 a 5 partido ya prácticamente liquidado Marista logra 5 puntos más 25 unidades para el líder del torneo casa Rubilar todo para su hogar artículos de limpieza alimentos de una corta perros, gatos tierra preparada con la atención de sus dueños casa Rubilar entre Rubilar entre Faro e Italia envíos a domicilio al 2113-6182-0 el privac Julián Hernández efectivo en la tarde de hoy vamos a ver pelota chinada para el sur y Hernández que dice que Marista le ganan a 48 a 5 a Neuquén en 20 minutos de juego no va a poder sumar punto el bón ni siquiera defensivo como en partidos anteriores ya está decretada la goleada aquí en carro digo bien bien recepcionada en la cintura por su tercera viga para saber que cobró Federico González el árbitro hay un jugador lesionado esperemos que no sea en la verdad lo están atendiendo es un jugador de Neuquén económic el árbitro el árbitro el árbitro se vamos a ver y el árbitro el árbitro Uroclínica, servicios urológicos, junto al deporte, cuidando la salud, junto al radio, junto a toda la comunidad. Uroclínica, servicios urológicos. Están atendiendo al jugador visitante, vemos a la dimisión, al médico, y al médico, ya continuaremos con la selección. Los invitamos a que se suban. Un momento de verano, un momento de verano, en Mendoza. Continuaremos los próximos, en el encuentro, en el regional Top 8 oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una tarjeta azul para el mínimo de 20 minutos, la tarjeta azul recordamos que fue posible como sucedió. Ingresa ya hoy en primera línea con el escravo del segundo. Marista 48.05. Una de las mayores golearias en la rodilla en el medio común. Hoy, líder indígena de la mesa, 25 líderes. Les recordamos el saludo a toda la familia Malá, a Nero, a Segunda, a Lujo, a Nicenda, a toda la familia Cuchillo, a todas las elecciones de Streaming Rally 2021. Y repetimos, esperando, un instante, Lujo Sá. El árbitro queda penal para el conjunto local. Pelota en las manos de su apertura, un baú y un cacilizo. El árbitro queda penal para el conjunto local. Pelota, el árbitro, 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 el árbitro. Pelota en las manos de su altura, se abre Luz Piquisola, para Filián Hernández. Ahora de apertura. Tati Dora combina con Alejo Buenas, se le cae la pelota hacia adelante. Esto es Scrum para Núñez. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video